Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition, nivel intermedio 2, usando JSTL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces ya en el ejemplo pasado, estábamos visualizando lo que era la función de la hora. Ya habíamos visto en el video pasado la parte de la fecha, en el fechador A1JSP y ahora veíamos en el video 14 a fechador A2JSP. Ahora vamos a tomar a fechador A2JSP y vamos a hacerle una copia, lo pegamos aquí mismo en fecha hora. Y vamos a cambiarle el nombre por fecha hora 3JSP. Le damos OK y aquí tenemos a fecha hora 3JSP. ¿Qué queremos hacer en este ejercicio número 15? Este sería ya nuestro ejemplo número 3 de I18N usando fecha y hora en Java Enterprise Edition. Aquí vamos a cambiarle los títulos. Le vamos a colocar defecto. Corta, porque vamos a utilizar tanto la fecha como la hora. Aquí. Medio. Y completo. Aquí en defecto, en vez de tipo time, vamos a cambiarle a tipo both, que es ambos. Ahí, both. Y en lo que corresponde al time style, vamos a dejarlo, pero también vamos a colocar un date style. Date style. Muy bien. Entonces, en cuanto a la fecha, aquí hacemos lo mismo. Pegamos. Aquí ya no sería short, sino sería medium. Aca le cambio a date. Hago lo mismo aquí. Para la hora completa. Y la fecha completa. Y cambio por full. Solo que, para que esto pueda funcionar bien, nuestro type, en todas, tiene que ser both. No puede ser time, sino both. Me lo copio. Y me lo llevo. Al respectivo type. Aquí lo tengo. Pego. Y bueno, este ya sería nuestro ejemplo número 3. Lo que tenemos que hacer es guardar. Y ejecutarlo. En navegador interno de Eclipse. Run as Run on Server. Vemos el Web Browser. Esta hora que sale aquí. Y esta fecha. Tiene que ver. Con. El horario. GMT. Ok. Y puedes hacerlo a ajustes respectivos. En tu. Versión de Windows. En la configuración regional. Entonces, ve. Si bien, ahora tenemos. Por defecto. 2 de octubre del 2014. A las 2 y 11 y 49 AM. Bueno. Aquí en realidad. Es la. 1 y 41. 1 y 41 cuando ejecuté esto. Ya es la 1 y 43 AM. Ok. Fecha corta. Sería. 2 y 10 del 2014. 2 y 11. Ve que no pone aquí. En la corta no pone. Los segundos. El medio. Ya sabes que. Como vimos en los ejemplos previos. Es igual. Que. A la parte de. Por defecto. Siempre toma al medio. Que sería. 2 y 10 del 2014. 2 y 11 y 49 AM. Y el completo. Jueves 2 de octubre de 2014. 2 y 11 y 49 AM. GMT. Este es el completo. Este es el full. Ok. Entonces de esta manera. Es que puedes. Utilizar. Desde un archivo. JSP. Utilizando. La especificación. JSTL. Puedes utilizar. La etiqueta. FMT. Format. Date. Pero antes. Tienes que decirle. Acá que vas a utilizar. FMT. Y el prefijo. FMT. Entonces. Con esto ya hemos. Explicado. Lo que es. Nuestro ejemplo. Número 3. En busca de. Pasar ya a la parte. De la internacionalización. De hecho es. Lo que estamos haciendo. En estos momentos. Si. Lo llevamos. A un navegador. Misma URL. Que está aquí. Pueden darnos. Resultados. Distintos. Ya. Nos dimos cuenta. En el video. Número. 14. Que si lo llevamos. Y lo copiamos. En el video 14. O el video 13. Lo llevamos. Y lo copiamos. Con las fechas. Fue en el video. Número 13. Entonces. Él hacía. Ciertos ajustes. Pero. Las versiones actuales. De. Firefox. Y la versión de Google Chrome. Están sincronizadas. Para arrojar los mismos. Resultados. Ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Si ven. Nauta. Vamos a. Vernos el ejemplo número 3. Aquí de una vez. Nos lo copiamos. Fecha. Hora. Lo pegamos. Y ahora. Vamos a ver. Como. Establecer un patrón propio. De. Hora. Y fecha. Si. Entonces. Cerramos aquí. A fecha hora 3. Nos vamos a. Fecha hora 4. JSP. Cambiamos aquí. A ejemplo. 3. Por ejemplo. 4. Vamos a dejar a. Defecto. El valor por defecto. Estos 3. Lo borramos. Vamos a colocar aquí. Patrón. Quitamos aquí. Type. Y vamos a colocarle. El. Pattern. Y acá. Es que vamos a definir. Como que queremos que se vea. La fecha. Y la hora. A nuestro estilo. Para ello colocamos. Día a día. Guión. Mes. Mes en mayúscula. Guión. Y cuatro dígitos. Para el año. Espacio. Hora. Hora. En mayúsculas. Dos puntos. Minutos. Minutos. Dos puntos. Segundo. Segundo. Y guardamos. A fecha hora. 4. JSP. Ahora lo que tenemos que hacer. Es ejecutarlo. En. El navegador interno. Y aquí tenemos el resultado. Patrón. 2.10. Del 2014. Y 2.19. 33. Ahora. Nota. Aquí. Si Bernalte. Aquí no. Estamos especificando. Si es el AM. O es el PM. Bueno. Le estamos colocando. Aquí directamente. En el formato. De hora. Horas. Minutos. Segundos. Entonces. Allí tenemos. Lleva en nota. Dos ejemplos. De cómo podemos manejar. Fechas y horas. En Java Enterprise Edition. Utilizando. La especificación. JSTL. En este curso. Intermedio. 2. Nos veremos. En el video. Número 16. Para continuar. Con nuestros proyectos. Un abrazo. Y hasta entonces.